¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien el mapa. ¿Qué tal? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué es el de las paredes? Me gusta porque se ha guardado la partida. Primero, ¿vale? Recopilatorio para los que llegáis nuevos y no sabéis de qué va este mapa. Apareces aquí, ¿vale? Esto es como el punto de partida. Entonces apareces con 0 o con 1, ¿vale? De fuerza. Cuanta más fuerza tengas, ¿vale? Que la consigues en los sacos, ¿vale? Que eso lo irás viendo en este capítulo, cómo funciona. Y si no, pues también puedes ver el vídeo anterior que te lo dejaré al final de este capítulo, ¿vale? Entonces te vas aquí, ¿vale? Y esto está parado. O sea, está parado, no, perdón. Esto está tapado, ¿vale? Con eso. Pero, en vez de poner 500, aquí pone, creo que pone 5 o 10. Y ahí pone, pues otro porcentaje un poco más alto. Entonces lo que se trata es de ir teniendo más fuerza para poder ir derrotando las paredes. Uno gana, ¿qué quiere decir? Estas copas de arriba son, ¿ves? Ha subido. Entonces, cuando tú has conseguido la suficiente fuerza para derrotar todas las paredes en un solo golpe, se te desbloquea esta pared. Pasas, ¿vale? Y estos sacos, cuando tú golpeas, en vez de subir de uno en uno, como lo que hacen en el nivel primero, aquí suben, creo que de dos en dos. Es que ir derrotando las paredes hasta llegar al final del todo. Al final del todo te dan 10, ¿vale? 10 copas. A medida que vayas avanzando, ¿vale? Primero son 1, luego 10, luego 50, luego, bueno, por allá hay más, ¿vale? El 3. Y lo mismo. Tienes que ir derrotando estas paredes. Y luego, el objetivo de hoy sería poder desbloquear esta pared, ¿vale? Para poder derrotar todas esas paredes. Y pasar a esa puerta. Dicho esto, el resumen, para que lo entendáis los que llegáis nuevos, y lo dicho, si os habéis perdido el capítulo anterior, podéis verlo, ¿vale? Y luego podéis seguir viendo este vídeo. ¿Qué necesitamos? Necesito llegar al nivel 2000, aunque sea, para poder, por lo menos, pasar a otra sala. Así que voy a llegar al nivel 2000, pequeño corte, y enseguida volvemos, ¿vale? Pues ya he llegado a los 2000, ¿vale? Algo que se me había olvidado también de deciros, es de que cuanto más nivel tengas, ¿vale? De aquí, guantes, mejores guantes podrás comprar, ¿vale? Por ejemplo, primero apareces con este, ¿vale? Y ahora tengo este. Pues puedo ponerme, por ejemplo, este, o este, pero tengo que llegar a un billón de fuerzas. Es decir, tengo 1000, pues tengo que llegar a un billón. ¿Vale? Estos son 1000, 50.000, por lo que quiere decir que si aquí consigo 50.000, pues me puedo pillar estos guantes. A ver si ahora puedo derrotarlas de un solo golpe todas, ¿vale? De momento, sí. Vale, excepto la última, pero bueno, tampoco pasa nada. Vuelvo a ir. A ver si hoy consigo, ¿vale? Llegar a los 200, ¿vale? A las 200 copas. A ver si hoy lo podemos lograr. Más mapa, ¿vale? Al final del vídeo, ¿vale? Si te quieres esperar, no adelantes el vídeo, no adelantes el vídeo. Al final del vídeo, ¿vale? Verás como, digo, enseño el nombre, ¿vale? O si no, al final del otro vídeo, del vídeo anterior, también, ¿vale? O si hay alguien que lo quiere jugar, de todas formas, te lo digo ya así. Que se llama punch wall o algo así. O si tú pones en Roblox, tú pones paredes, no, golpear paredes o algo así. Si golpear, sí, derrotar paredes o simulador de pegar paredes o algo así, ya te saldría. Punch wall y algo más, ¿vale? O sea, hay alguien que lo quiere buscar ahora y no se quiere esperar al final del vídeo. Y también algo que se me había olvidado comentaros es de que tú, ¿vale? Si tú haces así, no puedes hacer... O sea, a ver si me explico. Cuando tú golpeas, ¿vale? No puedes mantener el botón. O sea, yo hago así. ¿Vale? Por cierto, aquí se sube de 3 en 3 porque estamos en el nivel 3, ¿vale? Tienes que estar todo el rato haciendo así, clic, 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 clic. Porque si mantienes, no hace nada, ¿vale? Así que ahora tocaría llegar a los 2.500 y cuando hayamos llegado, pues vamos a ver si conseguimos derrotar las paredes que tenemos atrás. Vale, a ver si hoy conseguimos desbloquear esta sala. A ver, vale, nada, nada, no se puede, pero voy a intentar a ver si aquí se puede desbloquear más fácilmente las paredes. Vale, por cierto, espérate. Aquí hay una rueda que tú la giras y te dan unos premios, ¿vale? Vale, hemos ganado fuerza. Hemos ganado fuerza porque esto ha subido, ¿lo ves? Teníamos 2.000 y tenemos 5.000. Así que... Oh, 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 oh. Vale, por lo menos vamos un poco más rápido. Genial, genial, genial. La voy más rápida que... Bueno, bueno, increíble, increíble, güey. Y ahora las primeras paredes, lo que hay detrás del todo, esto, ahora las puedo derrotar de un solo golpe. Todas. Mira, ¿ves? Pam, 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 pam. Facilito, fácil. Voy a esperarme a llegar al 150 y volvemos. Vamos a estas paredes. Mira, mira, también se van derrotando bastante rápido. Aquí recuerdo que se ganan 10, ¿eh? Al final se consiguen 10. Vale, al final... Cuando ya llegas al final parece que le cuesta un poco más. Pero bueno, lo puedo conseguir, lo puedo conseguir. Ir bastante rápido. Bastante veloz. Vale. No tanto. Espérate que me alejo un poco. Vale, mira, ¿ves? Desde aquí puedes ver las paredes que te quedan. Bastante bien, vamos. Bastante bien, mira. Mira, el grosor de las paredes, ¿eh? Brutal. Quedan dos. Ya tocaría, pues, 7500. Incluso 600 o 8000. Yo qué sé. Pero que 8000, fijo. Así que voy a llegar hasta los 8000. Vale, quedan 6 paredes, ¿no? Más o menos. Sí, 6 paredes me quedan. Uf, 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 uf. Voy a esperar a ver si puedo conseguir llegar hasta el final de estas paredes. Ehh, guau. ¿Vale? 50. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale. Vamos a subir. Vamos a subir de nivel como si no hubiera mañana. Necesitamos, necesitamos mucha fuerza. 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahora ya serían en 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues entonces, vamos a comprobarlo en las paredes estas de aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guau. Guau. Ahora son en 4. Pero oye, va más rápido de lo que me pensaba. Al principio, ¿eh? Luego ya se le complica el asunto al muñeco. Vale, por fin. Vale. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para pasar un video como este. Y déjame en los comentarios que te ha parecido. Finalmente, ¿vale? Esta serie de las paredes se va a dividir en 3 capítulos. Porque en el día de hoy no hemos podido conseguir llegar hasta ese nivel. Pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? ¿Cómo se llama el mapa? Muy fácil. Salir. Salir. Puns. Wall. Simulator. Y nada. Nos vemos en la próxima. Adiós.